Estamos en un nuevo video y aquí los chicos nos traen un juego ¿Se coge ya de juego? ¿Quién tenga más fuerza? Jale el lazo, vos ¿Quién? ¿Quién se pasa de las rayas? ¿Qué rayas? Más recta, mi Demuestranme fuerza Aquí estamos las más fuerzudas Ahí están las más fuerzudas, las más cholotonas, las Susy ¿Qué fuerza puede tener? ¡Ya vimos! ¡Mira pues! ¿Expliquen el juego? El que jale más fuerte, o sea Hasta que el último pase de ese lado Pierde Y si pasa de allá para acá No lo pongan por acá Va y así está el juego ¿Y el que pierda invita a las olas? ¿O penitencia? Sí, o penitencia ¡Ajá! dijiste ¡Penitencia! ¡Penitencia! Si bajamos ¡Penitencia! 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 Espérense, me voy a mover para acá ¡Penitencia! ¡Penitencia! también pero ya volte no pues que les ayude el agorbe ahí pues tan rápido salió no ahorita va a la penitencia miren como rosa el asco pero no comparen 4, 2, 3 cholas con 4 meras eso se llamaba la fuerza de los cholos hoy una por una pues démosle una por una ay Natalia espérase, espérase 3, 2, 1 abelito con ustedes dos démosle 3, 2, 1 hasta la osa está jugando miren la osa conmigo esta competencia 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 se la traigan no me has pasado no me has pasado no 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 me ha pasado denle de nuevo denle de nuevo denle de nuevo denle de nuevo jilajime se la jime Porque me dice, ¿qué? Así no vale. Es que ella me lo suelte y me da el bajón y un chono. Ay, es la liceza. Mira, mira. Mira, este chico me hace el orden. Uno se escapa a caer. Es que mire, ella me hace así, ¿ve? Mira, mira, mira. Y como ella le dice, esa de ella. No, eso es lo que he hecho, pero es el plan. No, yo le he hecho la liceza que hay. Ven, ven, con liceza. Ximena, dale más el lazo. Osa. No, dale, dale. Aquí ve. Osa, aquí ve. Ximena, Ximena. Ximena, Ximena. Yo no puedo. Pero la Osa está en la viva. Ximena, Ximena, Ximena. Osa, ven. Ximena. Mira, si ya está el barrio. Ximena. Dice que le gana la sucia, vamos a ver con la hija huevada. Oye, la chida le preocupa. Arrollátele a la mano, Susi. Arrollátele a la mano, Susi. Enmaneátelo a la mano. Osa, ven. Aquí ve. Ya, le voy a contar tres. Te muestro a la fiñatina. Uno, dos, tres. Ya. Y la ley de... Ajá. No, no, me la llevamos con la hija huevada. Y la ley me la asustó. Sí, por qué, ya ve. Vamos allá. Bueno, espero les haya gustado el video. Osa, suelta. Osa, suelta. Acerca. Y este prueba lo sacamos, eh. Agarra un poco en la noche. Espero les haya gustado el video. Y suscríbanse, denle like. Nos vemos en la próxima. Nos despide. ¡Hasta la familia! ¡Hasta la familia!